Fue parejo, incluso antes también estuvimos tal vez las más claras, pero bueno, esto no es por merecimiento, sino por concreción. Vuelvo a insistir, un partido muy parejo, donde los dos intentamos, donde la pelota estuvo mucho tiempo en juego, no hubo tanta falta como se preveía, y cada uno con su arma lo fue a buscar, nos tocó a nosotros. Lo fuimos a buscar, el rival también propuso lo suyo, con delantero con mucha experiencia, y fue, creo, de afuera fue un lindo partido, pero como te dije, los dos lo fuimos a buscar, y hoy nos toca a nosotros, nada más que eso. Creo que ellos están demostrando entre ellos mismos que todos pueden jugar, la idea es tratar de ganar más los mejores equipos en función de lo que podemos hacer y lastimar al rival. A veces las cosas salen bien como hoy, pero bueno, siempre es bueno ganar este tipo de partidos contra un rival durísimo. Más allá de lo que pueda proponer el rival, lo que podamos proponer nosotros, este tipo de partidos se gana de la convicción y la decisión. Sigo sosteniendo que fue un partido entretenido, creo que las más claras estuvieron de nuestro lado, y esta vez nos tocó a nosotros. Los técnicos trabajamos de la misma forma, y más los que venimos peleándolas de hace años, como la mayoría de los técnicos de esta categoría, así que lo importante es que estamos demostrando que estamos capacitados, no solamente los que están acá peleando los puestos arriba, sino todo, y es bueno, es bueno porque estamos trabajando en el interior, y siempre es bueno ver a los equipos en el interior ahí arriba. ¿Qué le dijiste a Laverni cuando se te acercó? No, que él me dijo... No, ya está, no tenía nada que ver. ¿Sería bueno que tropiece mañana Santa Marina para terminar de dar? No, pero nosotros tenemos que seguir sumando puntos, muchachos. Yo creo que seguir sumando puntos, después va a ser una consecuencia a ver dónde estamos parados. Nosotros no podemos depender de los rivales, tenemos que seguir dependiendo de nosotros. Vuelve y insistimos, volvimos a recuperar de un tropiezo con una victoria, volvimos a tener el ACO en cero, y son cosas positivas. Una lástima lo de Andrade, ¿no? Sobre el final del partido. Cosas para hablar en etapas de definición, en perder a un jugador importante. No, es evitable, es evitable si no hizo nada. Es evitable. El problema en línea aquel. Delinto. Estaba en línea aquel. El problema en línea aquel. Si no lo se hace. Es evitable. Accio. No.